¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Domas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles para todo el mes de noviembre del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues mientras voy repartiendo las cartas, ya saben, utilizo las de Thorin Virtue, las mías y las de Thorin Virtue de la sanación con los ángeles. Voy a ir platicando un poquito. Pues en realidad hay una gran decepción de mi parte en cuanto a la humanidad. Como ven, vamos de mal en peor. Y no se trata de que sea uno negativo, sino es ver la realidad de las cosas. El mundo está al revés, francamente. Lo que estaba arriba ahora está abajo y viceversa. Y ahora sí que no solo daña a México, sino a todo el mundo. Y bueno, me entristece mucho ver que como humanidad no aprendemos. Y hay una falta de todo, de valores, de fe, de humanidad. Y esto, al parecer, se va a ir agravando. Entonces, bueno, vamos a ver qué virtudes nos piden trabajar con más ahínco todavía en los ángeles. Y conforme a este actuar del ser humano, pues, igual, comenzarán a haber también más desastres naturales. Que, bueno, pues ya están a la orden del día. Y yo no veo que como seres humanos lleguemos a aprender, francamente. Ya ni sé qué decir en ese sentido. Porque si vean las redes sociales, cómo se pelea la gente por estupideces. Les da un hincapié a algo que no tiene ninguna importancia. Pero lo que sí tiene importancia, la injusticia, las guerras, violaciones a los derechos humanos. Hambrunas. La gente que está huyendo. La gente que está en guerra injustificadamente. Y todo se resume a poder y dinero. Esas son las energías que están a flor de piel. Y si tienes poder y tienes dinero, la justicia está a tu lado. Y no sé si también veo lo que ofrece, qué sé yo, cinematográficamente Hollywood. O, bueno, no tiene que ser Hollywood, ¿verdad? Pero bueno, lo que se ofrece. No hay nada, este, bueno, interesante. Todo es chisme. Es un poquito la... Voy a hacer la comparativa. Estuve en una entrevista con la revista de arte Ofelia. Hice ahí el comparativo de Bad Bunny. Y todo se dio en cuanto a la pregunta si uno nace con talento o el talento se crea. Y luego los diferentes tipos de talentos que hay, ¿no? Puede ser talentoso empresarialmente, pero artísticamente, creativamente, en el sentido de crear algo, una obra, ¿no? Musical o pictórica o como fuera. Este... Y bueno, ahí di como ejemplo... Ah, que lo tengo súper atravesado, Bad Bunny, ¿no? Es un artificio inventado por unos productores musicales. Sacaron a este cuate portorriqueño. Lo vistieron de cierta manera cuando canta. Porque ni eso sabe ser el señor. Ni se le entiende una palabra. No está entonado, no está encuadrado. Y es exactamente lo opuesto a lo que, pues, debería estar haciendo. Pero hay gente que lo festeja. Y... Ah, es maravilloso. Es innovador, ¿no? Y esto lo vemos en el arte. También, por cierto, mañana, día 30, me van a hacer la entrevista. Ah, si entras a mis redes sociales, ahí lo tengo anunciado. Va a ser a las 11 de la mañana por YouTube, hora de México. En Europa hasta 9 de las 8 horas, por si te llevará a interesar la siguiente entrevista con esta revista, Ofelia. Pero, bueno, hablando de este tema, siento que el mundo anda en un artificio, en una falsedad, en una... Pues sí, falta de valores, de virtudes. Y esto no tiene nada que ver con la edad de... Ah, es que en mis tiempos todo era mejor. No, sino, francamente, pues, las cosas... Este nuevo orden que se está creando, este... Y que, por lógica, antes de crearse una nueva cosa, hay un cierto caos. En el cual estamos en medio de ese torbellino, ¿no? Y siempre pienso que ya vamos a salir del torbellino. De hecho, si ven los oráculos de los últimos años, desde el COVID, desde el 2020, siempre estoy con que... Yo creo que ya en este año ya finaliza el asunto, ¿no? Y no. Pero cada vez que hay esta situación caótica y que las cosas se llegan a sentar y hay un nuevo orden... A mí la verdad sí me sobrepasa, me... De que... Todo este... Este... Las leyes están siendo pisoteadas por países también que antes se caracterizaban por sus valores, por su integridad, por su honestidad. Por ser incorruptibles, este... Y hoy en día es... Con tal de tener la razón, este... Yo me impongo y yo me impongo por encima de la ley, ¿no? Y esto, o sea, hay ejemplos infinitos desde Donald Trump hasta... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Colin Shaw, yo creo que se llama, el afroamericano, este, que está enjuiciado... Bueno, van a empezar el juicio contra él por el abuso de menores y Epstein. Y, eh... Todas estas personas, este, en su degenere de fiestas, orgías, este, drogas, excesos. Y, eh... Miren que no soy tan puritano, pero, bueno, alguien ya decía que los excesos siempre son malos. Este, este, y, eh... Y, de todos modos, se salen con la suya. O sea, yo creo que he aprendido a través de, este, la vida espiritual, esotérica, como la quieras denominar. Es de que, bueno, hay un Dharma y hay un Karma, ¿no? Siempre hay este equilibrio y este baile. Pero, ahora sí que tarda muchísimo en, en regenerarse este equilibrio. O sea, la balanza cada vez se está yendo más y más y más hacia un lado. Y yo siento que ya llega a un punto en el que ya no se va a poder regresar a un balance normal. Bueno, por lo menos en lo que a mí me resta de vida no creo verlo. Tal vez llegue, no sé, en 300 años, pero yo creo que ya no me va a tocar vivirlo. Y, y, bueno, justamente eso es lo que me entristece, porque no veo que la humanidad aprenda de sus errores. No veo que haya ganas de conciliar, no, de, 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 ah... Dialogar. Es el imponerme, el ego, el tener la razón. Y, ah, el, y de aquí no me mueves, ¿no? O sea, es esa energía tan afianzada. Y esto lo veo en mi vida diaria también con, qué sé yo, si tienes, ah, doy un ejemplo. Tengo un seguro de automóvil, alguien le goteó mi carro hace dos meses. Y el seguro no quiere cumplir con su propia póliza. Y, bueno, ahorita ya después de dos meses por fin logré, a través de 3,000 canales, que hicieran su trabajo, que cumplieran con lo que estipula su propia póliza, que está pagado. Pero esto me pasa también, qué sé yo, con mi página web. En junio pedí que la renovaran. Y va a tardar a lo más tres semanas. Y apenas hoy la renovaron. Estamos en noviembre. Entonces, esta falta de respeto, de integridad, de ética, de, yo hago lo que quiero, de irresponsabilidad, este, y de injusticia, es la que me sobrepasa. Y, ah, y bueno, mi reacción natural es, es la tristeza, la verdad, francamente. Y esto no solo pasa en el plano, este, colectivo, sino también en mi vida particular, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que he estado observando. Y, pues, francamente, ahora sí que, ah, de donde, me considero una persona resiliente. Que siempre está, ah, y llega un golpe y me vuelvo a levantar. Y, no, como esos muñequitos con los que, este, que eran inflables, ¿no? Y que tenían un peso y que le pegas y se vuelvo a levantar. Y, ah, y está bien que tenga uno esta resiliencia, pero de repente ya, ah, me falta de donde sacar, ah, la inspiración, el enfoque, ah, y las ganas de, ah, ahora sí que no, las ganas de vivir o de seguir adelante. Ah, pero, y normalmente las, las saco a través de mi fe, de, ah, de mi conexión con la fuente misma. Pero, si hay momentos en que me renazo totalmente, ¿no? Donde digo, bueno, es que todo el mundo se ha vuelto loco, que es lo que está pasando, ¿no? Ah, cuando, cuando ves tantas cosas tan malas, este, que no deberían de estar sucediendo. Y que se supone que, bueno, como sociedad, pues hay esta estructura donde hay leyes, donde, ah, qué sé yo, ciertas normas, ¿no? Ah, por las que te guías, justamente para evitar que vivamos en un caos. Este, pero bueno, ni modo. Ah, pero sí se me hace sumamente grave, igual el enfoque de la gente en, en cosas que no tienen nada de sentido o nada de importancia, y le dan la importancia, y lo que sí tiene importancia, que es toda esta injusticia que está pasando, con el genocidio en Gaza, la invasión del Líbano, y ahora sí que podremos discutir esto social y políticamente hasta morir, pero eso es claramente lo que está pasando, y que por los intereses económicos de vender armamentos, Estados Unidos apoye incondicionalmente a Israel. Lo mismo haga Alemania, por la culpa, después de la Segunda Guerra Mundial, por el asesinato de tantos nazis hacia los judíos. Y la gente, hace dos días vi un video en Alemania, en Berlín, donde andaban unos palestinos con la bandera de Líbano, y va la policía tras ellos, y quien estaba sosteniendo la bandera era un niño de 11 años, y iban a arrestar a todos los que estaban ahí con la bandera. O sea, normalmente en Alemania, o sea, es un país libre, democrático, y si alguien quiere andar vestido de cierta manera, o ondeando una bandera de un país, con tal de que no sean los símbolos nazis, está permitido, no están violando ninguna ley, pero como están manifestándose en contra de la decisión del gobierno, entonces, ah, no, a la cárcel. Es para mí inaudito que eso esté pasando. Un país que se supone que es democrático, que es libre, claramente no lo es. Y si veo los medios de comunicación masivos, es lo mismo. O sea, es una sola voz, no importa el medio que leas, y se nota que claramente vienen instrucciones de arriba, esto es lo que puedes imprimir, y lo que vas a imprimir. Y esto no era anteriormente el caso. La prensa era el equilibrio, era la fuente de información que mantenía este equilibrio y sacaba una nota periodística sobre el escándalo de tal político o tal economista o lo que fuera. Pero obviamente ya tampoco está ahí ese balance. Entonces, sí, francamente estoy muy consternado. Y bueno, ya dejé 16 minutos de mi vómito emocional aquí, pero sí me entristece mucho. Y como decía, me falta como la inspiración. Yo creo que tal vez por eso también el universo es sabio y deje de hacer los oráculos semanales para no empapar a la comunidad con esta negatividad a cierto grado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos piden los ángeles, los arcángeles. Y lo único que puedo decir es, trata tú de ser tu mejor versión, de hacer las cosas de acuerdo a tus valores, a tus éticas, a tu creencia. Y trata de mejorar tu entorno de una manera amorosa. Y ya, simplemente es porque obviamente muchas cosas que deberían de pasar o suceder y no están sucediendo. Entonces, como que me faltan las herramientas como para decir cómo podríamos solucionar esto. Porque hay tantos oídos sordos y tantos ojos ciegos y tanta incomunicación y falta de voluntad de hacer cambios o mejoras. Esa impotencia es la que me entristece y que la humanidad no entienda por el proceso que estamos pasando y se fije en el pasado y no vuelve a repetir los errores. En el contrario, los repite y los incrementa con mayor fuerza. En fin, como fuera. Vamos a empezar. La Virgen María para este mes de noviembre nos quiere dejar saber lo siguiente. Femenino. Y dice, Allow my feminine nature to shine brightly is a vulnerable part of my identity. Yo permito que mi naturaleza femenina brille a través de esa parte vulnerable de mi identidad. Pues justamente de lo que estaba hablando, ¿no? Necesitamos mucho más esa energía femenina donde hay un sobrepeso de energía masculina y ser incluyentes, envolventes, amorosos, compasivos, etc. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosigue para la primera semana de noviembre. Música. Bueno, ya de entrada con la verdad. Que decía, no sé qué herramienta utilizar. Lo que les he dicho muchas veces. Entonces, cuando no encuentres la paz o la calma para poder meditar, una excelente herramienta para cambiar tu estado anímico es la música. Entonces, bueno, ahí está mi respuesta para mí. ¡Ja! Arcángel Janiel dice, La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Para la segunda semana, la carta dice, Almas gemelas. Y dice, Arcángel Chamuel, Déjame reconocer a mi alma gemela para que velemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel o ángel. Bueno. Me llama bastante la atención. Si vean el oráculo anual, Femenin es justamente la carta que sale también en diciembre. Desde ahorita, en noviembre, ya nos están pidiendo esta energía amorosa, inclusiva, envolviente, empática, etc. Y esta de almas gemelas también ha salido en el oráculo anual. Para mí, desde un punto de vista personal, podría ser que ahora sí llegue a conocer a mi futura pareja. He estado en, no sé si conozcan estos encuentros que se llaman speed dating, donde juntan a personas y hablas siete minutos con diferentes individuos y pues te conoces. Y si hay interés, pues marcas quién te interesó y si el interés es mutuo, pues ya intercambia a través de esta organización los datos de cada persona y bueno, puedes entrar en contacto. Y fui a una de esas experiencias la semana pasada. Todo estuvo súper divertido, me reí como enano, me sirvió mucho porque pues no interactuó mucho con seres humanos. Tengo mucha vida social y la verdad me divertí mucho y voy a procurar hacer esto más seguido. Por lo menos pueden salir muy buenas amistades y tal vez de ahí también la pareja. Para mí, en lo personal, yo eso es lo que veo como alma gemela ahí, esta interacción. Pero recuerda, la alma gemela no tiene que ser la pareja, puede ser como dice la carta, el familiar. No sé si sigue grabando esto. Ah sí, perdón. Ya, es que como de repente se para. Mejor voy a parar la cámara y la vuelvo a prender. Ya. Es que algo tiene la cámara que cuando llega al minuto 22 en la automática se cierra, o sea, apaga la cámara. Creo que tiene que ver con el tamaño del archivo de la grabación. Pero sí estaba grabando. Ok, bueno, como estaba diciendo, la alma gemela también puede ser un pariente, una amistad. Desde el punto de vista divino, pues, tal cual, ¿no? El ángel de la guarda. Pero es esa contraparte que nos deja ver tanto nuestras virtudes como nuestros defectos y nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos. Es, creo, es la mejor manera en la que la puedo describir. No tiene que ser de una manera romántica. Puede serlo. Y de hecho, bueno, de eso se trata. Yo creo una relación de pareja, ¿no? Este, de sacar lo mejor de ti. Yo puedo ser un ser pleno y totalmente funcional y válido y amoroso por mí mismo, ¿no? No necesito una pareja para eso. Pero, teniendo la pareja, pues, llegó a expandir esta energía y ya desde un punto de vista personal, bueno, pues, es muy rico, muy sabroso, ser amado y querido en todos los sentidos, ¿no? Muy bien. Bueno, proseguimos para la tercera semana de noviembre. Dice dinero. Bueno, yo creo que eso todo mundo lo queremos, lo necesitamos. Y dice Arcángel Ariel. Ay, Dios. El bienestar, es que la ley ya está bien borrada. El bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Bueno, justamente cuando empecé a hablar en este video y dije que el poder y el dinero son las dos energías que están hoy en día rigiendo el mundo. El dinero per se es una energía neutra. Y es como todo. De ti depende qué uso de des. Si te das un uso benéfico o maligno, ¿no? Ahora sí, viviéndonos a los dos extremos. Y así es como con todo. O sea, la controversia que ha habido de... Qué sé yo, el teléfono celular, ¿no? De que mucha gente no. Es que no sueltan el teléfono celular y por eso no socializan. Pues yo, al contrario, gracias a Dios que existe el celular. Así puedo estar en comunicación inmediata con mis parientes en Alemania, etcétera, ¿no? Poder tener esa conversación. Entonces, todo tiene algo positivo y algo negativo. La cuestión es de que descubras la parte positiva y la negativa la hagas a un lado, ¿no? Y lo mismo es con el dinero. Y esto hago el hincapié porque, bueno, la institución iglesia católica, ahora sí que en específico, es la que pone en rica a hacerse cada vez más. Estipula que el dinero y los ricos son los malos, ¿no? Y de hecho, bueno, hay gobiernos que tienen esa, este... Ah, ese slogan, no quería utilizar la palabra en inglés, pero, bueno, ese mantra, por decirlo de cierta manera. El dinero es algo positivo y es algo bienvenido y es algo que nos brinda cierta libertad. Esa libertad para poder viajar, para poder comprarte seguros de salud, de vida, este... Tener un... Sí, un cierto nivel de confort, digamoslo de esa manera, ¿no? Porque, pues, sin él está, digo, sí, también podrás viajar con muy poco dinero, pero, este... Necesitas dinero, punto, ¿no? Para comprar alimentos, la renta de la vivienda, etcétera. Es... Esa energía que necesitamos, pues. Y así se ha establecido, o así lo establece la humanidad. Entonces, vele el lado positivo y dale la bienvenida al dinero. Si eres una persona que... Le ha costado dinero que llegue el dinero a ella, pregúntate a qué se debe. Hay veces que... Y aquí recomiendo a Louise Hay, la autora de... Tú puedes cambiar tu vida. Hay muchos videos de ella. Justamente también hablando del dinero. ¿A qué se debe? Hay veces que tenemos esa programación, esos pensamientos que vienen de la familia, donde no nos sentimos lo suficientemente valiosos para recibir cosas. Entre ellas el dinero. Entre ellas el amor, ¿no? Y por esta energía, digamos, y esos pensamientos de yo no merezco, pues no llega. Esa puede ser una razón, no digo que sea la razón como tal. No hay una panacea. Somos diferentes seres humanos. Pero podría ser. Hay otras donde... Hay gente que le tiene miedo al éxito. O le tiene miedo, no al éxito, sino ya teniendo el éxito, ¿qué hacer con él? Entonces, bueno. Hay muchos libros de autoayuda en ese aspecto. Pero lo importante es abrir nuestro corazón y nuestra mente. Y practicar el amor propio. Donde sabemos que somos merecedores de todo lo que había dicho al principio, de todas las virtudes, ¿no? El amor, la compasión, etc. Y bajo ellos el dinero, ¿ok? Bueno, por último, la cuarta semana de noviembre. Consuelo. Y es el arcángel de Israel. Dice, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Francamente, cuando veo estas cartas así junto, para mí es como, se va a morir alguien, ¿no? Herencia. Consuelo. Y como tengo una madre dedicada de salud, luego siempre me pongo así como que, ¿será que ya es el momento? Pero bueno, este, Dios ahora sí que es el que sabe. Yo, en ese sentido, lo único que estoy haciendo es lo mejor posible para brindarle la mayor calidad de vida a mi madre y de salud. Gracias a Dios, ahorita está en excelentes manos y es un excelente médico. Y ahora sí que, bueno, pues, si llegara a trascender, pues ya será, no será por un error humano, sino porque ya estaba pensado como tal, ¿no? Por cierto, falleció también mi tía, su hermana la mayor, el 24 de octubre, justamente el día del arcángel Gabriel. Este, con 99 años, ya era justo, digamos, y tuvo una muy bonita vida mi tía y me llevó un recuerdo muy bello de ella. Era un alma con la que me identificaba mucho, teníamos muchas cosas en común. Este, a ella le encantaba, pues, todo este rollo de la clarividencia y la astrología y... Era un espíritu muy libre y tuvo una muy buena vida. Entonces, yo creo que esa es la manera, justamente, ahorita que nos acercamos al Día de Muertos y de todos los santos, ¿no? De recordar a las personas que ya han trascendido. Digo, aquí en México se les pone un altar, yo, francamente, nunca lo he hecho, porque no me identifico con ello. Se me hace una manera muy bella de honrar a los muertos, pero yo no tengo relación con ello. Yo lo hago desde el corazón, tal vez prenda una veladora y reza por todas esas almas que han trascendido. Y las honro conmemorándolas y recordando momentos gratos con estas personas. Y aquí, igual, hay, obviamente, personas que han trascendido con las que simplemente no había una buena conexión y no nos llevamos bien. Y había mucho desamor. Pero trato de rescatar algo positivo de esa alma, ¿no? Que, bueno, pues todo el mundo tiene algo positivo, incluyendo Beth Dunning. Lo que tiene de positivo es que ha hecho un dineral como loco el señor. Pero, bueno, entonces, sí. Yo creo que está bastante completo. Falta una carta, yo sé. Entonces, ¿cómo que es la energía que nos va a estar rigiendo para el mes de noviembre? Siempre tener en mente, ser tu mejor versión, sacar toda tu parte vulnerable, tu parte positiva, tu parte amorosa, sensual, empática, amorosa, compasiva. Este es lo que necesita ahorita mucho el mundo. Y lo veo en mi entorno también, la gente que me rodea. Hay mucha agresividad, mucho enojo, mucho malestar, es la palabra. Entonces, bueno, nada más podemos ser un ejemplo de vida. Y si, como yo decía hace rato, se te acaba esta... ¿De dónde saco lo positivo? Y luego, aquí está la respuesta, la música, ¿vale? Bueno, ya ven, hasta para mí son, bueno, las tiradas, los oráculos de los mensajes angelicales ahí. Siempre están las respuestas. Entonces, ya tocaba hacerlo. Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes, de donde quiera que se encuentren. Sobre todo a los que están festejando algo. Cumpleaños, aniversario, lo que fuera, ¿vale? La carta dice, ¿qué tal serenidad? Bueno, salió justamente la vez pasada también. Entonces, bueno, serenidad creo que es muy buena la carta. Obviamente, ahora no creo que sea muy buena opción de hacer cambios grandes en tu vida. No creo que sea bueno mudarte. ¿Qué sé yo? Sí, todo lo que son decisiones fuertes. Casarte, firmar contratos de algún tipo, de inversiones. Yo creo que ahorita es momento como de observar. Y de hecho, tiene cierta lógica, todos los economistas están esperando las elecciones. Creo que son el 5 de noviembre en Estados Unidos, porque bueno, obviamente esas elecciones influyen en todo el mundo. Entonces, este es momento de observar. Tal vez tomar un paso atrás de reconsiderar ciertas cosas. Tal vez será momento de planear cosas a futuro. que me gustaría hacer, etc. Yo por ahí tengo un proyecto que me falta como que la convicción del proyecto, como tal no. Pero de cómo estructurarlo y cómo ofrecerlo, digámoslo de esa manera. Es que, bueno, es algo que involucra a la humanidad en general. Entonces, bueno, yo creo que será bueno el noviembre para tomarme esa, retraerme y tomarme ese tiempecito, ¿no? Bueno, pues les deseo a cada uno de ustedes un bello mes de noviembre. Para los que están en Estados Unidos, pues es Día de Gracia. Que lo festejan mucho. Todo este rollo del histórico, la verdad se me hace bastante irónico el embellecer algo que fue en realidad una masacre. Pero veamos el lado positivo, nuevamente. Demos gracias, ¿no? Por quienes somos, por lo que tenemos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, trata de llevarte así la vida. Vele el lado positivo. Cuando hay situaciones que a mí me cuestan mucho trabajo, emocionalmente sobre todo. Lo primero que me digo es, no te lo tomes tan a pecho. Mañana es otro día. Y por último, esto no te define. O sea, o no me defina. Ni tiene alguna importancia en mi vida con secuelas o con consecuencias graves. Y también he aprendido que casi todo se puede solucionar en esta vida. Casi todo. No todo, pero casi todo. Y lo que no, pues ya saben, para eso está la corte celestial, ¿no? Para eso tenemos nuestra fe, la cual debe de ser inquebrantable. Y tarde o temprano, ahora para redondear, como comencé, con este caos, esta negatividad mundial que hay, esta destrucción, esta hambruna, guerra. Yo tengo la razón, terquedad y poder, ¿no? Yo soy quien rige al mundo. También va a finalizar. Tiene que nada perdura por mil años. Pero sí, francamente, yo cuando pienso que ya tocamos fondo, oh, no, hay un fondo más abajo de ese fondo. Y después de ese fondo hay otro fondo más abajo de ese fondo. Entonces, por eso ya mejor ni me atrevo a decir, ya tocamos fondo y de aquí vamos para arriba y ya todo va a mejorar nuevamente, ¿no? Al contrario, sí siento que, por lógica, si algo toma cierto tiempo para hacerse, pues necesita el mismo tiempo para deshacerse o llegar, por lo menos, a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los tiempos difíciles o raros que estamos viviendo van a seguir, pero eso no significa de que tu vida y tu mundo tengan que ser tan caóticos y tan ruidosos y tan negativos como el mundo externo. Y lo ves, yo lo veo en documentales, lo veo en Netflix, en las redes sociales. Veo desde los influencers a gente súper joven de 20 a 30, 35 años a lo mucho, que son empresarios que ya tienen sus diferentes marcas de productos que supieron cómo gestionar, qué cuestión de que aprendieron eso a negociar y ni siquiera a trabajar duro, sino a hacer excelentes contratos para que otros trabajen para ellos y ellos tengan dinero. Y, bueno, con las personas que son exitosas en las redes sociales, pues ahí se ve también, ¿no? Y esto, pues también es secuela del coronavirus, de la pandemia. Este, mucha gente, pues, perdió su trabajo y se metieron a hacer videos chuscos o chistosos. Este, y si ve la cantidad de followers que tienen y de likes, pues yo creo que pueden vivir muy bien de las ganancias que les dan estas redes sociales. Y de ahí todavía tuvieron el encanto y la magia de decir, ah, ahora con este dinero no lo voy a invertir como las generaciones anteriores encontraron una casa, al contrario, voy a viajar por el mundo y voy a ganar experiencias y lo voy a compartir. Entonces, multiplican todavía a través de esto sus ganancias. O sea, la verdad, admirable, pero a lo que voy, han cambiado las cosas en cuanto a la generación de mis padres. Si eres, por ejemplo, los 50, 60, era si eres, si tienes educación, era lo primero, una buena formación. Si eres disciplinado y si eres bueno en lo que haces, el éxito es tuyo. Esa fórmula ya no funciona. Somos demasiados seres humanos, más de 8 billones. Y pues todos tienen sus sueños y todos quieren ese éxito y todo mundo está en esa fase de, sí, pues querer realizar sus sueños. Y también la idea con la que yo crecí, que si no hay esfuerzo, si no hay el sudor de tu frente, entonces no te mereces el éxito, ¿no? O sea, van a meter lo del dinero. Se comprobó que, pues no es cierto. El dinero puede fluir hacia ti con una facilidad extraordinaria y ya, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es, mantén tu corazón y tu mente abierta a diferentes posibilidades, a diferentes canales, a diferentes situaciones, a diferentes resultados. Trata de quitarte juicios, prejuicios, ideas preconcebidas o heredadas y trata de ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Y ahora sí, por último, nadie te va a quitar tu experiencia de vida. Esto lo digo porque me ha tocado muy seguido que hay gente que reza en idea a tus angelitos para que me resuelva tal situación. Pero no funciona así. Cada quien tiene que vivir su vida, sus experiencias, de acuerdo a su ritmo, a su creencia. Y lo puedes observar, hay gente que prefiere no hacerlo y prefiere vivir de una manera totalmente inconsciente y pues nada más dejarse llevar por la corriente, pero no experimentar la vida de una manera consciente, ¿vale? Bueno, ahora sí que creo que repuse de los videos semanales este mensual que es sumamente largo, pero hecho con mucho amor. Y bueno, donde quiera que te encuentres, espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo de luz. Estamos también ya a unos pocos pasos para la Navidad. que realmente deseo que como humanidad encontremos esa paz interna y ese mensaje de hermandad, de familia, de sociedad, que es tan necesario. Y también ahorita me llegan a la mente imágenes de ciertos videos. Todavía hay gente buena en este mundo. Gracias a Dios. Siento que cada vez es menos, pero aún está ahí. Entonces, lo que decía en el video anterior, júntate con esa gente, júntate con esa energía, con la gente que te quiere, que te apoya. Con todo lo demás, hazlo a un lado. Es simplemente ruido. No sirve. Bueno, un fuerte abrazo de luz donde quieras que te encuentres y hasta la próxima ocasión. Namaste. No sirve. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!